¡Suscríbete! 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 De hecho, hay Baro y te alcanza para revivir a ese güey... al Artemio atrás hay Baro, al que mataste en... ajá, justo al que mataste estamos en la casa, sopor nos ponemos para las últimas y ya nos vamos una verguista, güey Sí, sí, qué pedo. Cosa más bella me diste. Te arrastraste, bro. ¿A cuánto te chingaste? A cuatro, ¿no? A ocho, güey. Toma, güey. Toma. Es que me estoy bien pinche trabado, güey. Ya valía madres esto otra vez. ¿Quieren la del bug? Yo no sé qué pasa, mamá. A ver, yo sí la quiero probar. Esa del bug. ¿Aquí hay una sniper por ahí? Sí, aquí había una sniper adentro. No sé si alguien la agarró. No, pues ya sí. A ver, agárrenla. Toma, ahí está, güey. No, esa no es. ¿Dónde quedó? Aquí está. Cómplense una caja de armadura, ¿no? No nos alcanza, güey. ¿Cómo le activaste? ¿Cómo le activaste esa madre, Lechón? Ah, no, no la tengo yo, güey. Con el... La flecha derecha. No sé dónde está esa madre, güey. ¿Tú la agarraste y eso? Otro super, güey. Ay, arma equivocada. Miren, güey, aquí hay buenas armas, güey. Si quieren, güey. ¿Dónde? Sí, güey. For the armor, eh? Chopper, chopper. Dos choppers, güey, qué asco. Tres choppers, güey. Tres choppers, güey. One man. Güey, para mí, para... Ah, de los choppers, güey, qué asco. Tres snipers, lechón. Ya encontré uno aquí, güey. Ah, güey, así échale. Pero si esta vaina no está silenciada, güey. Ahí fue ese chopper, güey. Oh, yeah. Tres snipers. Eh, ni siquiera hemos ido por nuestras armas, ¿no? Por el load out, güey. Vamos por el load out, güey. Para que tengamos el boss. No mames. ¡Muy bien! Te falta un parche de lechón Aquí, aquí me echó Yo creo que ya se mejoró un poco la conexión No sé qué fue Aguas a la derecha, eh, güey? Sí Ahí había gente, pero son los que vinieron hace rato por nosotros Yo agarro cientos para... A ver, aguanta de nada Me preocupo que vaya a haber gente ahí Moving up ¿Cuál es mejor, la Kilo o la M de no sé qué madre? Son... Ambas son buenas Agarra este... Bounty, ¿no? Para que nos diga dónde hay alguien Sí, Simon Uy, se lo va a comer la zona ese, güey, eh Vamos por él Vamos, vamos Viene con la zona a sus espaldas ese, güey Pero vean para todos lados, güey Sí, güey Sobretodo a la derecha, tengan cuidado Pero ya de aquí debe de aparecer No, se está rodeando de este lado Está en el restaurante, güey Hay que ganar la altura aquí, güey Target spotted ¿Lo bajé? Ya, está muerto, güey Se lo va a comer la zona Vamos a nosotros También, güey Sí, vámonos, vámonos Vale, güey ¿Son buenas las balas esas de fuerza, güey? Le estuve... Le estuve la fuerza con disparos, pero estaban mucho ricos Ya zumbamos en línea recta, güey O nos va a comer la zona, güey ¿Puedes comprar una caja de municiones? Ahorita... Ahorita que lleguemos a la zona, güey Es que hay muchas paredes aquí, güey No estamos tan lejos, güey No me alcanza para la caja de municiones Vamos a la chinga, güey Vamos a la chinga, 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 chinga Vamos a la chinga, 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 chinga ¿Te dejaste a Minel atrás? Ahí, ahí, ya Bájense ahí, güey Bájense ahí, güey Pobrecito, güey Le di un headshot Así... Hasta yo me sentí sucio Vamos a esa tienda, ¿no? Ahí están los pinches choppers, güey Miren, güey, tengo caja de blindaje Ah, pues échala ¿Dónde, güey? Gas is closing Get to the new stateside Ah, antes de que nos metamos a nuestro chofer Yo tengo 7, güey Yo les puedo dar si quieren Yo igual estoy lleno Si quieres ahorita no le eches Esos güeyes tienen 4 helicópteros ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? Es... es... Vamos acá a la tienda Hostel helo Vamos acá... Sí, vamos a la tienda Cada... Cada quien de su... De ese equipo tiene un chofer Pero vivieron a alguien en esa tienda Sí Puta madre No puedo salir de aquí ¿Ese lado? Y no por... Ah, sí ¡Fuck! Si se puede salir por ahí, güey Pero... No es lo que quería hacer No me lo marca el radar, eh Hay que tener cuidado Aquí está ¡Target aquí! ¡Target aquí! ¡Target aquí! ¡Target aquí! Pero seguro hay... hay... hay uno aquí, güey Préstame barro, ¿no? Para la caja ya son de munición Voy contigo, voy contigo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Mejor ten mi lana! ¡Tengan mi dinero! ¡Vamos tú! ¡Vale, dale! ¡Tienes que tenerlo ahí! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aquí tiene que tenerlo ahí! Yo la neta no La neta tengo un chingo de mal conexión La voy a echar aquí de una vez, eh Sí ¿Quién necesita esto? No tengo OV Uh, yo traigo el cheto No tengo OV No, hay que empujar un poquito más Cepi, vámonos Voy ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Ya se fue! Aquí, me compré una máscara de gas Ok, ok Sepa a dónde se fue el güey que compró, eh UAV entering the AO ¡Comprense su máscara de gas, Arte! ¡Un lechisito de eso, güey! ¡Un lechisito de eso, güey! ¡Si! ¡Está bien! ¡Está bien aquí! Podemos aguantar aquí Tienen que llegar a... ¡Tamón! ¿Podré llegar a esa tienda sin nadie? Sí, güey. ¿Quieres varo? No. Nada más quiero placas. Yo tengo blindaje, güey. Pero ¿cómo ven? Tengo cinco de blindaje. Miren, hay que irnos a una casa más por acá, güey. Te digo que esas casas son las que marqué. ¿Quieres irnos por allá? Vámonos, vámonos. Sí, ahí está, ¿no? A sur, enamorado. Compra el chido, un UAV, ¿no? Aquí, con el barón nos alcanza, güey. Yo no tengo nada. Voy. Aquí con eso lechón, completas. Eso es una casa nada más. ¿Qué quieres, trenarlo de una vez? ¿Eh? Sí, ¿no? Para ver cómo... A ver, échale. Para ver más enemas. Podemos llegar hasta la caja, según yo. ¿Estás cabrón el pedo, eh? Sí. ¡Saca que sus radares! ¡Enemy UAV, overhead! Sí. ¡Punch, mom! Nuestra caja cayó sola. Eso significa que no hay nadie cerca. ¡Just inbound! Voy por mi caja, mejor. Yo voy a subirme a esta casa, güey. No voy a... Voy a agarrar el cielo para ver si... Voy contigo. ¿Qué caras atrás de nosotros, eh? Cámara. Hasta que esté cerca le disparan, güey. Sí. Se alejó, se alejó. Se bajó por las lupas, ¿no? Regresate, reset. Aquí, ahí vienen. Los vi ahí, güey. Se los no comí la zona. Vi a... Le están dando a uno y yo voy a uno. Son mínimo, son dos, güey. Están caminando a la izquierda. Quiere romper los... Equipo aniquilado. Equipo aniquilado, güey. Buenas, pero queda uno atrás, ¿no? Contra quien se estaba peleando. Sí, vamos hacia el techo de este, güey. En el techo de este vamos a estar adentro, ¿no? Sí, güey. Ah, güey, me lo chingué, güey. Los dos me lo chingué. Ah, bueno, bueno. Ok, vámonos al edificio. Creo que aquí estamos dentro, ¿no? Donde yo estoy. En la mera esquina, sí, güey. Ya no puedo subir a la escalera. Ahí están, aquí están, aquí están. Hay dos, güey. Una se metió aquí, güey. Y luego está al otro lado del techo, güey. Ok, déjame ver si... Acá los alcanzo a ver. ¡Enemy UAV, over here! Ya se metieron. Vamos, ¿no? Vamos. Vamos, güey. Sí, sí, tenemos que empujar. Aunque no entremos, pero tenemos que empujar. Está de este lado, del lado izquierdo está, güey. Está del lado izquierdo. Venga, salguen conmigo, güey. Voy, voy. Voy con los edes. Ahí estoy aquí adentro, ya. Aguante el kick. Aguanta, aguanta, aguanta. No te preocupes, nada. ¡Suscríbete al canal! No, aguanta, aguanta, ahorita no tenemos que salir nosotros güey, o sea, no hay necesidad No, 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 o sea, digo subir al techo güey Ay, 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 yo me quedo aquí güey Tenemos toda la altura acá güey Por fin, nosotros ya valimos Hay que hacer los snipes Aquí estamos dentro güey, aquí estamos dentro No veo gente en ningún lado Ya los vi, ya los vi Yo creo que vamos a ver güey Vente, aguantate aquí lechón, aquí estamos dentro güey Sí güey, no te separes güey, regresate güey Mate a uno güey No, 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 váyanse para atrás Vente, ya arte, lore, vente güey Aquí, aquí güey, aquí, aquí, hay que avanzar aquí güey, estamos dentro de nosotros Voy, voy, voy Sí, 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 sí De este lado güey, aguanta, aguanta Y hasta la orilla güey Por la izquierda, güey, con la orejera No, 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 no No, 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 no se levanta de este lado No, no se levanta de este lado No, no se levanta de este lado Ya los vi, ya los vi, ya hay unos aquí Mate a uno güey, mate a uno Sí, sí, sí Le rompí la armadura a uno Ahí donde partí en verde Yo rompí, yo Pero yo no la calle, yo no la calle ¡Aquíame, aquíame! ¡Aquíame, aquíame! ¡Jajaja con el bug güey! ¡Jajaja con el bug güey! ¡Jajaja con el bug güey! ¡Déjame, aquí, aquíame! ¡Aquí wey! ¡AĄ guna! ¡Déjame! ¡Déjame, aĄ guna! ¡Déjame! ¡Suscríbete! Se salió el arte, ¿no? Ya se reinició su internet. Hay que aguantarlo tantito. ¡Qué puto!